El camino para construir una iglesia amazónica y una ecología integral tiene que ver con un reto importante que nos ha planteado el Papa Francisco. Consiste en mirar, comprender y valorar a los pueblos indígenas amazónicos, especialmente mirar y valorar sus espiritualidades, sus saberes, para encontrar ahí la forma de convivir con la naturaleza, de convivir con el bosque, con la Amazonía, de tal manera que esto nos lleve a contribuir realmente a cuidar nuestra casa común, a cuidar el planeta. Creemos que en esta forma de relación que tienen desde tiempos ancestrales los pueblos indígenas amazónicos, con la naturaleza está la verdadera manera, la verdadera forma de cuidar nuestro planeta, de cuidar el mundo, cuidar nuestra casa común para evitar que se siga depredando, para evitar que se siga destruyendo y para salvar el planeta y la humanidad. Como dijo el Papa, creemos que aún estamos a tiempo. Gracias. Gracias.